Cuatro temporadas, cientos de alegrías y todo, todo llevas a un solo nombre, Gustavo Matos. Con sentimientos encontrados y con un muy reciente triunfo en la Copa ante Atlas, la afición verde esperaba gustosa la salida del charrúa. Previo al duelo, la afición expresaba su sentido. Por su parte, los seguidores rojinegros esperaban se cumpliera aquel adagio. Pese a todo, la rivalidad es solamente deportiva y la afición así lo demuestra. ¡Arriba! ¡A la mar! ¡A la mil bombas! ¡León! ¡Mandas! ¡La la la!